en María de Pátima, porque vinimos a consultar lo que tiene que ver con el tema de cómo sigue la situación. Recordar, Nico, que bueno, como bien lo detallaban ustedes en la mañana, circuló un video de los empleados en algunas puertas internas del hospital con cadenas, es decir, algunos sectores que ya están completamente cerrados, tanto para los que trabajan aquí como para el público en general. Nosotros llegamos hasta aquí para buscar algo más de información sobre ese tema. Bueno, nos pasamos de la puerta, Nico, porque bueno, nos atendieron aquí para también buscar información con lo que tiene que ver con consultorios externos y demás, y no hay mucha información en este sentido. Bueno, nos atendieron desde Seguridad y nos dijeron que no hay nadie, que la gente ya está de vacaciones y volverán recién a tener actividad el día 22, lo que nos acaban de informar, y no podíamos acceder a mayor información en este sentido, Nico. Es decir, si querías algo de información en este punto de saber si hay consultorios, si hay internados, si el conflicto, y en qué punto está el conflicto, mejor dicho, entre los trabajadores y la dirigencia aquí de Loblar y precisamente la directiva del hospital de clínicas, bueno, no pasamos de la puerta. Nos atendieron, nos dijeron que solo el personal podía ingresar al hospital. No hay nadie en estos momentos entonces en el hospital. Bueno, pero por ejemplo, la puerta principal esa, ¿está con las cadenas o no? Ahí en esa puerta se puede ingresar. Están con las tablas, Nico, y cerradas con llaves. Es decir, vos te acercás y viene el guardia y te atiende desde la puerta. Ah, desde adentro. Hay un guardia adentro y la puerta está con llaves. Y por el otro lado, por el lado de la guardia, bueno, no sé si la guardia siga existiendo del otro lado. ¿Pudiste ir por el otro lado, Maxi? Por el lado de la guardia. Podemos ir. Hay, bueno, elementos como palos, algunas varillas como similares a caños de gas o de agua y similares, por ejemplo, de aluminio y demás materiales que van trabando justamente las puertas desde el interior hacia el exterior. Ajá, o sea que está cerrado por todos lados. Por lo que recorrimos, nos dimos una vueltita recién, estaba todo cerrado. Bien, bueno, y no hay absolutamente nadie. Debe ser el único hospital en la faz de la tierra que está cerrado con palos, ¿no? Porque generalmente un hospital está abierto, más allá de que sea feriado, sea sueto, sea... Y que pueda haber, digamos, alguna medida de fuerza. Las guardias siempre tienen que estar. Sí, 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 las guardias siempre tienen que estar. Bueno, es el único hospital en la tierra que está cerrado en estos momentos con cadenas, ¿no? En La Rioja tenemos todo, nosotros tenemos hasta hospitales cerrados con cadenas en un día a sueto como el de hoy. Como que dijeron, bueno, vamos a tener unas vacaciones de invierno, vamos a pegar las vacaciones de invierno. Pero es a sueto para la administración pública, ¿no? Para, o sea, digamos, el gobernador no puede decretarle a sueto para, qué sé yo, no sé, la farmacia, para todo, para, no sé, un súper. Hoy no, o sea, es a sueto lo que entendí yo para la administración pública. Sí, totalmente. No es para todo el resto. Bueno, y el único que está es el guardia, ¿no? Ahí, que es el que habló con Maxi. Y la gente de maestranza, de limpieza y demás. Para que no desvalijen el lugar, ¿no? Sí, debe ser por eso, debe ser por eso. Maxi, querido, abrazo. Abrazo grande, chicos, estamos en contacto. Hasta luego. Fue a ver, Maxi, no hay absolutamente nadie. Imagínense que venís con una urgencia, ¿no? Que sé yo, en la zona sur, por suerte, en La Rioja tenemos otras opciones, pero bueno, vas a tener que irte y aquel que venía al hospital de clínicas iba a tener que tomar para el lado del Verabarros, ¿no? Para el lado de aquel lado. O si no, volverse a la salita. A la sala, bueno, que es como un micro hospital. Al micro hospital, sí. En el faldeo. En el faldeo, al volverse ahí al faldeo. Si no, no va a quedar otra. Mira, qué desperdicio, porque realmente es un lugar que cumplía un rol muy, pero muy importante en el hospital Virgen María de Fátima. Que le daba un servicio, digamos, para la gente muy bueno. Sí, sí, sí. Algunos hasta lo destacaban más, obviamente, que el Verabarros o que otros lugares, y decían que era muy buena la atención ahí en el hospital de clínicas. Una locura, ¿no? Me voy con las noticias de las 10 de la mañana, Marito, y ya seguimos. Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos, desde que nos vimos, subimos, bajamos.